Nació en Tandil y se formó en el club independiente de esa ciudad, cuna del tenis argentino. En juveniles, arrasaba. Ganó Roland Garros y el Orange Bowl y fue campeón mundial juniors en 1995. Después de algunos traspíes en su arranque como profesional, logró ser finalista del Master Series de Hamburgo en 1998. Fue número uno de Argentina en 1999 y número 21 del ATP. Talentoso, fachero y excelente amigo, todavía no puede explicarse cómo una noche en Bostad a él y a Gaudio no los conocían en la puerta de un boliche y los hice entrar yo. ¿Qué se le va a hacer? La fama es así. Bienvenidos nuevamente a En el set de Chela. Hoy voy a charlar con uno de mis mejores amigos del circuito. Estoy hablando de Mariano Andrés Zabaleta. Negro. Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por estar acá. Por favor, un placer. Igual muchas cosas de hacer no tenías, ¿no? Y tenía que ir al gimnasio. Tenía que hacer mi recuperación de la rodilla. A charlar un rato. A charlar un ratito. Pero lo dejé de lado y estoy acá sentado. Me parece que no te estás tomando la nota en serio. Sí, me estoy tomando la nota en serio. Es la verdad lo que estoy diciendo. Quiero que arranques contando la anécdota de Suecia del boliche. ¿Del boliche? ¿Así vamos a arrancar? Sí. Bueno, Juan Ignacio Chela, para la gente que no lo conoce, voy a decirles que en los 10 años que compartimos de carrera nunca me acompañaba a ningún lado. A ningún boliche. A la noche, déjame terminar de hablar. Nunca me acompañaba a ningún lado a la noche. Me acompañaba hasta la cena, terminaba la cena y si había que ir a tomar algo, que estábamos fuera de competencia. Claro, el tipo no venía porque era muy profesional. Muy admirable, obviamente. Entonces, una vez decide acompañarnos a Gastón y a mí, a Gastón Gaudi y a mí. Estás con ganas de hablar, ¿no? Sí, estoy con un poco, ¿no? Y fuimos a un barcito que había ahí al lado del hotel en Suecia. Entonces, era un bar muy popular. Había mucha gente en la puerta ahí y era muy difícil entrar. Por más de que seamos... Sí, que había mucha gente, dices. Entonces, el tipo de la puerta, no llegábamos ni a hablar al tipo de la puerta y en un momento, por arriba de la gente, estábamos paraditos, Gastón, Juan Inés el Chela y yo. Y el tipo de la puerta dice... ¿Chela? Dice... No sé dónde le conocí igual. ¿Chela? Venga, por favor, dice. O era chileno o conocía a los chilenos. Y yo era compañero de entrenamiento de Mazú. Ah, ok. Por algún torneo o algo me conocía, por eso me dejó pasar y los hice entrar a ustedes. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar al tenis. Ok, dale. Te voy a hacer... Arranco con la pregunta del millón. ¿Qué tiene Tandil que salen o salieron tantos jugadores? Pregunta esa, ¿no? No me la hicieron nunca esa pregunta. Me matás con esa pregunta. Mirá, la verdad que yo creo que en Tandil, si tengo que decir algo, creo que hay una escuela de tenis muy buena que hace muchísimos años que viene funcionando, desde cuando yo era muy chico. La forma de trabajar... ¿Con quién arrancó? Bueno, la escuela esta la arrancó Raúl Pérez Roldán, que estaba su hijo Guillermo, Mariana, Franco Davin, Patricia Taravini, Graciela Pérez. Había muchos jugadores. Y se empezó a formar una escuela de tenis que venían de todo el mundo a entrenar. Qué tardes. De nada, estoy escuchando atentamente. Muy interesante lo que estás diciendo. De muy chiquito, yo creo que ya empecé a tener un grado de entrenamiento muy bueno y todos siguieron con esa línea de entrenamiento durante muchos años. Después, creo que es un poco de casualidad también que salgan tantos tipos talentosos. Estuvo Pico Mónaco, bueno, salió Juan Martín, Machi González, Chucky Junqueira también. Vos entros talentosos no te nombrás, ¿no? No, no, no. Estoy nombrando la camada nueve. En un momento éramos cinco jugadores en el main draw de Roland Garros de Tandil, una ciudad que tiene 100.000 habitantes. Obviamente que es raro, pero creo que es la forma de trabajar. Después hubo suerte de que salieron, hubo jugadores talentosos de la misma época, pero siguen trabajando muy bien ahí de la mano de Marcelo Gómez y Mario Bravo. Y hay muchos chicos jóvenes que vienen que juegan muy bien. Tu viejo jugador de rugby y entrenador. Sí. Actualmente entrenador también. ¿Vos por qué tenis? Yo jugaba al rugby porque mi hijo jugó en La Plata, en Los Tilos, que es un equipo de rugby, te digo, porque no tenés ni idea, de La Plata, el estudio ahí. Y después cuando se fue a vivir a Tandil, que se casó con mi mamá, jugaba en Veteranos en Los Cardos de Tandil, que es un club actual donde jugaba mi sobrino y donde jugaba mi hermano más grande y yo también iba. Obviamente a nuestro club de chiquito. Y jugaba al rugby y tenía un compañero de colegio que se llama Esteban Ponzi, que es actual amigo mío hoy en día, uno de mis mejores amigos, que empezó a jugar al tenis. Y quise ir al tenis porque iba él, debía tener ocho años, yo siete, ocho años. Y fui y enseguida como que agarré ahí la onda del tenis. Había una escuela muy armada, muchísimos chicos y me divertía mucho. Y jugué al rugby y al tenis hasta los catorce años, trece, catorce años. Y bueno, después indudablemente, como había una escuela armada, vieron que jugaba bien, me agarraron y dijeron, bueno, ¿por qué no seguís con el tenis? Nombraste a tu familia y me acordé de una anécdota, no sé si la querés contar, de algo que pasó con un hermano tuyo y le regoleaste un cubierto. Contalo, por favor. Es gracioso. Con mis hermanos, bueno, tengo una relación increíble con todos, pero cuando era chico me peleaba como todo el mundo. Tenía un hermano más grande que en su época de rebeldía me tenía bastante alquilado. No, Ramiro, que lo adoro. Entonces un día, no sé qué estábamos haciendo y yo estaba comiendo algo y vino y me pegó de atrás. No se pega de atrás, es lo que yo le decía allá de chico. Entonces cuando se fue, tenía mucha impotencia porque si yo lo encaraba me mataba, tenía tres años más que yo. Yo tenía que tener 14 años. Entonces no tuve la mejor idea que hacer así y arrojarle un cuchillo. Arrojarle. A todo lo que da, a todo lo que me daba el brazo. Y se lo clavé en el gemelo. No. Sí, se clavó y se introdució así, tuc, en el gemelo. Yo tenía, prácticamente, abrí la puerta de la calle y me fui corriendo porque dije, me acuchilla a este tipo. Y como éramos muy buenos hermanos cuando vino mi vieja y mi viejo, quisimos hacerle creer de que yo estaba jugando con el cuchillo, él pasó caminando y se le clavó en el gemelo. Ah, ¿te ayudó? El tipo tuvo que estar, o sea, dos semanas sin caminar porque le había cortado el músculo, no sé qué, o sea. Linda peleta. Por suerte jugué al tenis, siempre lo digo. Bueno, y volvamos al tenis. Basta estas anécdotas salvajes. Mirá lo que conseguí para vos. Bien, esa raqueta. Mi primera raqueta fue esta. ¿De dónde la sacaste? ¿Con esa debutaste? Qué producción. Con esta empecé a jugar cuando tenía ocho, nueve, diez años y tengo una así en mi casa todavía la única que tengo guardada que está quebrada. Pero sí, con esta arranqué. ¿Cómo hacíamos para jugar con esta raqueta? Esa raqueta es la que usaba Batata. ¿Por eso empezaste o no tenías ni idea? No, no, no tenía ni idea. Empecé a jugar al tenis ocho, nueve años, viste que la verdad no es que eras fanático del tenis. Empecé por mis amigos. Después empecé agarrando el fanatismo, pero mi ídolo era Guillermo Pérez Roldán que lo tenía ahí en la cancha de al lado y el tipo estaba entre los veinte mejores del mundo. O sea, era un ídolo total. O sea, estuvo bueno porque ese espejo yo enseguida dije quiero ser él, ¿entendés? Claro, ahora mucho espejo no lo usás, ¿no? Ahora no uso mucho espejo. Mi espejo son vos ahora. Cuando quieras la podés dejar de aquel lado. Ok, la vamos a dejar de este lado. Quiero que me cuentes de la etapa que eras Maradona prácticamente de juveniles. Maradona era para vos. Para mí, sí. Yo te tenía allá arriba hasta que después, bueno, te conocí, te viste a pique, pero... La verdad que tenía un entrenador muy bueno que era Mauricio Salvati, un italiano, que era el marido de Mariana Pérez Roldán. Entonces, a los catorce años, quince años, yo me fui a Italia a jugar algunos torneos juveniles y la verdad que me empecé muy bien. Jugaba bien y en un momento de acá para allá, qué sé yo, o sea, a los diecisiete años estaba el número uno del mundo. O sea, tenía jugadores en mi categoría que eran muy buenos. Estaba Tommy Haas, estaba Marco Hitfel, un austríaco. Grosjean. Estaba Grosjean, estaba... Y yo tenía... Con Haas teníamos un año menos que todos ellos, pero bueno, estábamos ahí. O sea, llegábamos a las finales y ganábamos los torneos de juveniles y la verdad que fue... Recién ahora por ahí entro en conciencia. Cuando estás ahí metido en el medio, como que no te das cuenta, pero estabas, número uno del mundo, o sea, era Grosso. Y fue todo un cambio para todos, creo, porque ahí como que empiezan a abrirse muchísimas más puertas, más expectativas y empezás como a apuntar mucho más a lo que realmente querés, ¿no? Y todavía siendo juveniles a los dieciocho, ¿te metiste en profesionales top 100 dentro de los 100 mejores? Sí, yo estaba con 17 años, termino número uno del mundo y ya había jugado algunos partidos en profesionales. Había jugado una gira en Europa de challengers que me daban invitaciones porque estaba número uno del mundo y fui a jugar, me acuerdo, un ATP a Praga y pasé la clasificación y llegué a cuartos de final de un ATP. Yo tenía 17 años ya, primer año de juvenil y eso fue, no me olvido más, fue muy duroso eso porque tenía 17 años era, me acuerdo que le gané ¿Fue el primer ATP que jugabas? Primera ATP que jugabas, sí, le gané a... ¿No eras muy consciente de lo que estabas haciendo? No, obviamente que no, porque era muy chico, pero le gané, me acuerdo, a Cortés que era un jugador chileno que jugaba, estaba a 60 del mundo, me acuerdo, le gané a él o 80 por ahí, después no me acuerdo a quién, le gané a un chico de ahí, un chico eslovaco que no me acuerdo el nombre y perdí con Nicolás Kulti que era un sueco que jugaba impresionante, me acuerdo que fue, y después con 18 años termino 90 y pico del mundo que ya todo ese año jugué casi todo, bueno, torneos Challenger, ATP, jugué profesional. Y después de ese momento te fuiste con todo, la de Bacle, sí, la primera de Bacle te fuiste un poco para atrás en el ranking, ¿qué pasó? Mirá, yo hasta ahí entrenaba con Mauricio Salvati que era mi entrenador desde los 14, 15 años que lo adoraba y tenía una relación excelente, pero a su vez yo tenía firmado un contrato con Raúl Pérez Roldán que fue el tipo que me ayudó desde chico, ¿se entiende? Y prácticamente yo me manejaba, ¿pero él que era tu sponsor? Era como mi manager, sí, mi sponsor, mi manager, y cuando yo quedé el número uno del mundo la verdad que empecé a tener contratos muy buenos porque obviamente las marcas tenía, bueno, las adidas, no sé si puede decir marcas, la raqueta, no sé, torneos que me querían llevar y empecé a firmar contratos de mucho dinero y ahí Raúl como que se quiere meter en el trabajo. Déjame agregar algo que además de bueno eras sos, muy carismático también. Sí, gracias, lo decís por ahora, ¿no? Sí. Y bueno, Raúl se mete ahí y como que la relación entre Raúl y Mauricio Salvati se pelea. Raúl Pérez Roldán. Raúl Pérez Roldán, perdón. Se pelea con el entrenador italiano, el entrenador italiano se va. Entonces yo quedé con Raúl viajando tres, cuatro meses. Y a vos tu entrenador te encantaba estar con él. Yo hacía seis años que no lo veía a Raúl, prácticamente no lo conocía tanto, lo veía en algunas ocasiones nada más. Pero yo era muy chico también, tenía 18 años y ahí la verdad que fue un retroceso muy grande porque me fui para atrás en el ranking, Raúl empezó, Pérez Roldán empezó a querer cambiar mi juego. Como quiso algo que... Pero si el sitio te iba muy bien, ¿por qué te quiso cambiar? No lo entiendo, hoy en día y se lo dije hace dos años que fue la última vez que me crucé con él. Y la verdad que creo que venía como en un ascenso muy bueno con una persona, vos sabés lo difícil que sentirse con un entrenador cómodo. El entrenador italiano era como un padre para mí que nunca más después entrené con él. Y bueno, con Raúl duró seis meses esta aventura. Tuve que romper el contrato, tuve que... ¿Vos qué? Con tu entrenador con el Tano ¿qué característica de juego tenías? ¿Y qué te quiso cambiar Raúl? Yo era un jugador muy aguerrido que jugaba... No tenía un gran saque, pero tenía un porcentaje más alto del primer saque. Tenía una derecha espectacular, del revés, era un tipo sólido. Iba para adelante, defendía, como que era muy completo, obviamente, vos sabés, para... Primero para ser uno del mundo junior, tenés jugar muy bien. Y después para estar con 18 años entre los 100 mejores del mundo, tenés que jugar un huevo. O sea, está claro que jugaba muy bien, no había mucho margen de error, pero Raúl decía que yo tenía que ser mucho más agresivo para realmente estar número uno del mundo. Una cosa así. Para mí le erró, ¿entendés? Pero bueno. Duró seis meses esta aventura con Raúl, se rompió todo tipo de relación, contratos, y ahí empecé con 20 años mi vida solo, que empecé a entrenar con Eduardo Infantino. Infantino. Y con él tuviste uno de tus mejores resultados, que fue llegar a la final de Hamburgo Master 1000. Sí. Porque hoy es un Master 1000, en ese momento es súper nueve. Sí. Eduardo Infantino me agarra prácticamente saliendo de esta relación de tener 18 años y estar entre los mejores 100 del mundo con una lesión en el hombro, terminando con 19 años, prácticamente 300 o 400 del mundo. Un desastre era. Y por ejemplo, una de las cosas que cuando yo empiezo esos seis meses que viajo con Raúl Pérez de Orlan, yo estaba con 19 años, era Maindrode, Australia, por ejemplo. Imaginate lo que era la cabeza del tipo. Maindrode es que entrabas al cuadro principal. Entrabas al cuadro principal de Australia en Open con 19 años. Y Raúl me dijo, no vas a ir a Australia porque en cemento es muy difícil jugar. Una locura sin un gran slam. Una locura total al nivel que yo tenía. Obviamente, Adidas, las marcas que pagaban, me estaban pagando una fortuna, o sea, no entendían. Todavía te pagan porque las nombrás cada dos minutos. No, pero no entendían en ese momento por qué yo no iba a Australia. O sea, para que vean las ridiculeces que me hizo hacer este hombre. Empiezo a entrar con Infantino. Infantino es un trabajo espectacular. Me recupera mucho la parte emocional. Y con 20 años, empezando el primer año con Infantino, termino 60-50 del mundo que termino ganando un torneo ATP, mi primero, que fue en Bogotá a fin de año. Y después, con 21 años, termino haciendo esa final de un Master Series de Hamburgo y todo eso. Esa final tuviste, fue contra el Chino Ríos. Le ganaste en semi a la Penti que te escuché alguna vez decir que fue tu mejor partido. Sí. Y tuviste match point en la final contra el Chino. ¿Sentís que si ganabas podría haber cambiado algo? Sí, no sé si he cambiado algo. Sí hubiera cambiado, hubiera cambiado el ranking ya de movida porque yo me acuerdo que perdí esa final y terminé 23 del mundo después de esa final o 22 y si ganabas el partido los puntos significaban que yo esté 14 a esa misma semana. O sea, ya hay una diferencia muy grande ahí entre 22 y 14 del mundo teniendo todo un año por delante. En un punto, en un punto. O sea, es increíble. Pero en ese momento yo la verdad que sentía tanta confianza y me sentía tan bien jugando conmigo y tan feliz que dije, no importa, o sea, dentro de dos meses voy a tener la posibilidad de ganar un torneo de estos porque tenía mucha confianza. Y después, nunca más llegué a una final de un torneo de Master Series. Bueno, había tenido un cambio de entrenador que todavía no lo había superado, había... el entrenador nuevo que tenía había cambiado un poco el juego y no estaba realmente sintiéndome seguro como para jugar una Copa Davis una cosa tan importante. Y bueno, el día que lo haga quiero estar realmente bien como para hacer un debut bueno. ¿Por qué admirás a Mats Vilanda? Me gusta mucho porque era un fenómeno como jugaba y de chico, bueno, lo invitaba mucho y... Bueno, ahora cambió mucho el tenis como para seguir jugando como él, pero pues siempre iba a ser mi líder. Hablemos de la Davis, vos, jugador. Bárbaro. Muy buena apariencia. Quiero, antes que me cuentes la anécdota que ya sabés que te voy a preguntar de Chile, de los sillazos, ¿qué diferencia hay para un jugador jugar la Davis con el circuito? Mirá, te puedo hablar de lo mío personal, o sea, creo que todos sentimos diferente jugar la Davis o no, no sé cómo es la historia. A mí, jugar la Copa Davis era para mí era como que, no sé, me llame Dios, ¿entendés? Y me diga, vas a jugar lo que vos quieras. Para mí era muy difícil en un momento que había muchos jugadores adelante mío porque cuando ya estaba jugando bien enseguida apareció Coria, bueno, Navandian, estaba el Gato, Cañas, yo estaba 25 del mundo y tenía 7 jugadores adelante mío, o sea, era muy raro. Pero cuando tenía la oportunidad y me llamaban, no me importaba lo que pasaba, iba, quería jugar porque me gustaba y me parecía increíble lo que vivía. Lo que sí, soy un tipo muy emocional yo y me costaba controlar la ansiedad que me agarraba para jugar la Copa Davis porque tenía tantas las ganas de ganar que era... Me parecía mucho más nervioso que un partido en el circuito. Me parecía más nervioso y me pasaba de rosca. Hay mil partidos que me calambraba, o sea, al minuto 10 estaba todo duro pero porque tenía tantas ganas de ganar y de demostrar de que podía jugar. Me acuerdo que vos siempre me decías, vos, posta, si jugaras un huevo en la Copa Davis serías un jugador increíble por cómo sos vos y la forma de jugar. Nunca me voy a olvidar de eso. Un grande, Juan, gracias. Y bueno, no tuve suerte porque yo creo que también tenía que tener suerte para jugar en la Copa Davis, ¿no? Tenés que estar recontra preparado y jugar bien. A mí me pasó, por ejemplo, lo de Chile. Fui a Chile que era joven ahí. Ahí estaba jugando muy bien y ganando. Estaba jugando bien y ganando y de repente si hubiera terminado ese partido normal, hubiera ganado ese partido, ya eso trae la confianza en el momento después de encarar otra Copa Davis. Pero no me pasó, al contrario, me pasó algo inexplicable que se estuvo hablando durante un año. O sea, se sigue hablando hoy en día de lo que pasó en Chile en esa Copa Davis. Terminaron las trompadas con la policía chilena. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se descontroló todo? Yo estaba en la cancha y jugando con Masú, que Masú lo conocía desde chico, jugábamos juntos. Y creo que el Ríos la había ganado a Gumi y después entraba a jugar Nico Masú conmigo. Y yo estaba pasando un buen momento tenístico e iba ganando y había mucha gente en torno a una cancha cerrada que había 15.000 personas y empezaron a tirar cosas. Ya es raro que pase eso en un partido de tenis. Sí, no pasa nunca. No pasa nunca. Y empezaron a tirar como piedras de cemento cuando la cancha por ahí no estaba terminada. Entonces, tiraron dos, tres piedras y obviamente vos como jugador de tenis ¿qué haces? Agarrás la piedra y dices al árbitro ¿qué es? O sea, no me pegaron en la frente y se va a morir alguien y no vas a hacer nada. Entonces el tipo empezó a ponerle warning a los chilenos el partido estaba 2-1 para mí y creo que 3-1 en el cuarto para mí y saque. Y yo estaba sacando creo que 15-0 y el tipo le saca un punto 30-0 le saca otro punto 40-0 Masu se pone en una actitud muy chico Masu también los dos con inexperiencia como en una actitud que no quería jugar más el partido. Entonces la gente Sí, en vez de calmar a la gente la volvió loca. La gente se volvió loca empezó a tirar más proyectiles bueno, se suspendió se descontroló el partido y se descontroló y nos sacaron a sillazos o sea, piedrazos botellazos no sé dónde sacaron tantas cosas obviamente había 15.000 personas y se descontroló todo y nos peleamos yo me peleé no existe No, y a tu viejo lo lastimaron Bueno, llegué al vestuario y mi viejo le habían pegado una silla o algo en la cabeza y le habían roto la cabeza y me volví loco salí y yo me salí a pelear con todo el estado no sé dónde iba Estaba loco estaba ciego Me acuerdo que me peleé con unos policías me pegaron con un escudo o sea, ni me acuerdo qué pasó Eran superhéroes un escudo No me acuerdo qué pasó pero yo salí descontrolado y por suerte estaba mi probador físico que me agarró y me llevó para adentro pero después de eso yo venía en un gran momento con mejor ranking y todo empezó un debate de que si yo tenía la culpa de lo que había pasado a Argentina le dieron los puntos por perdido a Chile que le daban suspendido dos años y era culpa mía todo Chile me quería matar los jugadores Nicolás Massou en la prensa diciendo que yo tenía que estar preso o sea fue todo emocionalmente muy fuerte posta y como que me sacó me sacó totalmente del foco de lo que venía mi carrera porque obviamente me sentía culpable porque te terminás mareando o sea fue culpa mía no fue culpa mía después un médico chileno que yo le había pegado que me quería hacer juicio después tenía gente que me decía que yo le haga juicio por mi papá o sea nunca me metí en nada pero fui al torneo a las dos semanas a jugar y no había un jugador que no me pregunte qué pasó imagínate yo con mi inglés explicando I can't believe o sea bueno y emocionalmente fue muy fuerte y después me tocó jugar dos o tres partidos fui a Málaga a jugar con Carlos Moya que iba ganando Z a 0 y me acalambré semifinales semifinales que no abandoné seguí jugando y me levantó un partido que estaba ganado para mí Moya tres, cuatro del mundo perdón después no más chicos yo había debutado en Ecuador creo que también me acalambré con Nicola Penti que estaba no, te pegó algo una pelota en el dedo esto me corté el dedo por eso te digo sabes que siento que me hubiera gustado que me pase que de chico siento que hubo muchos de nuestras camadas que cuando Argentina estaba en la B en Sudamérica en la B de la Copa Davis le tocó jugar partidos por ejemplo contra Canadá de local contra no sé quién de local y por ahí venían jugadores que no tenían un gran nivel y todos estos jugadores que le tocó jugar ganaron dos o tres partidos y ahí se te cambia a mí como que me tocó derecho a semifinal o Chile con 15 mil personas o Ecuador la Penti viniendo a hacer final de Australia o sea me hubiera gustado que me pase eso pero después te digo la verdad sinceramente por más de que fueron momentos durísimos porque lo sufrí mucho o sea me encantó haber representado a Argentina y no lo digo con el cassette me encantó lo que sentí y siento que soy un jugador que me encanta estar en una cosa así compartida en grupo y la pasé muy bien tengo otra de tus armas con la que estuviste creo yo en la cima ahora me lo vas a decir vos confirmar esta Head Prestige impresionante ¿dónde sacaron esta raqueta? no te podemos dar la fuente bueno me la voy a llevar gracias ¿un regalo o no? es un coleccionista que nos da todas las raquetas esta está firmada por vos ¿posta? esta raqueta mirá Osvaldo Norman es el mirá Osvaldo mirá vos esta raqueta empecé a jugar con los 15 16 años y de haber jugado bueno jugué toda la vida te encantaba pero también la golpeabas un poquito ¿no? tenés idea de cuántas quebraste no era muy calentón pero un momento me agarró Head el tipo que manejaba Head la parte tenística y Head me daba las raquetas me pagaba y en un momento me agarraron me sentaron me acuerdo de Australia y me dijeron mirá estamos muy contentos con vos pero te estamos dando 60 raquetas al año no que normalmente un contrato quizás son 25 por año y me dijeron a Agassi le damos 45 raquetas y a vos te estamos dando 60 y me dijeron no es normal y lo peor que Agassi es que las 45 termina el año con 45 y vos con 2 primero que no sos Agassi me dijeron así que empezá a bajar un cambio porque no va esto entendés de romper 60 raquetas al año contame del final de tu carrera llegó el momento del retiro cambia la vida completamente ¿te costó? un día me acuerdo estaba jugando en Lima octubre suponete le ganó primera ronda a Julio Silva un jugador brasilero segunda ronda me toca a Charlie Verloc Charlie Verloc en ese momento jugaba a Challenger nada más creo era lo de hoy lo mismo que hoy pero en el torneo no podías ganarle un punt entonces 10 de la mañana me ponen la cancha central con Charlie Verloc un frío en Lima me levanto bueno voy entro en calor y meto a jugar con Charlie saco mi game y gano el saque ya 45 minutos de saque durísimo saca a Charlie Verloc me gana su saque saco yo mi saque y me quiebra el saque fui al árbitro le di la mano le di la mano a Charlie y dije no juego más y el árbitro me dijo no no pará tenés que llamar al médico porque no podés retirarte por nada le dije no no tranquilo que no juego nunca más al tenis le dije lo cumpliste y nunca más jugué al tenis o sea realmente lo sentí creo que fue el desgaste de dos o tres años ya pensando en la decisión y llegó ese momento que dije no tengo ganas de estar acá no tengo ganas de estar jugando con Charlie y enseguida después del retiro te ofrecieron ser subcapitán de la David ¿lo esperabas tan rápido? no fue un año después de que me retiré del tenis la verdad que bueno pero es relativamente rápido no si a mí ya antes de dejar de jugar 28 años por ahí cuando entra Tito Vázquez a ser capitán que no me acuerdo cuándo fue Martín estuvo cerca de ir de capitán y Martín me vino a decir que le gustaría hacer una dupla conmigo que estoy el otro yo con Martín la verdad era amigo pero no era íntimo amigo o sea no me conocía tanto igual la gente dice ah son amigos no no yo con Martín tenía una relación estaba todo bien pero no tenía una gran amistad con el tiempo me hice amigo y ahí bueno al final no lo eligen a él entra Tito Vázquez y bueno pasaron tres años y después a los tres años Martín me dijo mira si me llegan a elegir yo me voy a voy a proponer ser de vuelta capitán si me llegan a elegir querés venir conmigo por ahí vos ya tenés la capacidad para ir solo me dice o querés y le dije no no yo quiero ir con vos porque me gustaría hacer algo así si te eligen como experiencia creo que para ser capitán de Copa de Dice es una responsabilidad muy grande y bueno le estoy muy agradecido a Martín que me dejó vivir esto porque siempre me trató de igual y igual y fue lo que me planteó de movido me dijo vas a tener la misma decisión que yo por más de que yo me siente en el banco o sea tu decisión vale lo mismo que lo mío no sos ni un ayudante ni nada o sea yo te respeto y quiero que sea la misma y lo cumplió siempre siempre me hizo vivir eso y creo que la experiencia que tengo vivida en la Copa de Dice en estos tres años o sea no me la va a sacar nadie y necesitas vivirlo para el día de mañana por ahí sentarte en esa silla que es tan difícil ¿te gustaría ser el día de mañana capitán vos solo? sí, obviamente que algún día me encantaría estar sentado ahí en la silla por lo menos tener una experiencia sé que es muy difícil porque hay muchos jugadores y muchos entrenadores que tienen el nivel para estar sentados y no es fácil tampoco no, no es extremadamente difícil y muy desgastante y es estresante pero a mí me apasiona porque me gusta vivir esas cuatro o cinco semanas puntualmente que tenés en el año con los viajes y todo compartir con los jugadores obviamente que te tiene que gustar compartir con los jugadores tenés que estar muy dedicado y entregado al jugador para tratar de ayudarlo porque es un momento muy especial para el jugador entonces tenés que estar tenés que tener muchas virtudes creo para ser un gran capitán Negro, llegamos al final ¿se te pasó rápido? muy rápido ¿cómo la pasaste? excelente la entrevista muy linda ¿te gustó? al principio me bardeaste un poco con la primera pregunta un poquito de diversión nada más bueno, muchas gracias felicito, muy buenas Juan gracias hasta luego llegamos al final de este programa con un amigo del circuito espero que lo hayan disfrutado al igual que yo me encantó la charla nos vemos en el próximo set de chela chau 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 Gracias por ver el video.